La curiosidad Hoy se acercó a la mente No quiero dar Si yo lo quiero y ya quiero No hay más vuelta que dar Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas No hace falta pensar Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas No te hablo de amor Ni con tono irónico Ni con tono de calor Con tu cuerpo solito Dime a ti que tú no contestas Te estoy preguntando si nos vamos de fiesta Si tienes amiga, bueno, traiga Con tus amigos Al no mi baile Pero date prisa que me estás esperando No me presente El loco, mamá Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas No hace falta pensar Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas No quiero ser un sueño No quiero ser su sueño Quiero tenerte en mi cama Matando las ganas Esta noche no existe el drama A mí no me hace falta ni un pretexto Tampoco enviarte mi mensaje de texto Tan solo me hace falta una mirada Estar contigo cruzando una palabra Para decirte que lo que quiero Lo quiero ahorita Así que suéltate y dámelo, mami Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas No hace falta pensar Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas Y hacerte sudar Mami, pégase, mamá Por casa de acuerdo Solo deje se llevará de recuerdo Pien a piel y rompamos Todos los ojos Escucha, venga Y le caemos con el loco Vamos a aportar las jugas y la falda Que esta noche la seguimos hasta mañana No quiero problemas Deje sol a verse Quiero tenerte en mi cama Y no hay nadie que esconderse Vamos a aportar las jugas y la falda Que esta noche la seguimos hasta mañana No quiero problemas Deje sol a verse Quiero tenerte en mi cama Y no hay nadie que esconderse Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas No hace falta pensar Quiero tenerte en mi cama Y hacerte sudar Los dos matando las ganas En el mundo PorOOOOO Y se atorce En el mundo Quiero tener una pena Bu του En el mundo Sabelo bien Madre y sam Mi longtime Hasta gracias Mi Tombata Esta fue una conexión Madre y Argentina Ecuador Atacando de nuevo Argentina, Ecuador Una conexión para la historia Se te abre ya Qué loca Gracias por ver el video